¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Crocs y estamos aquí en otro vídeo más, esta vez como estáis viendo estamos en el comienzo de una nueva serie chicos y esta serie va a tratar sobre que yo, vale, mi tiempo libre, voy a buscar noticias graciosas en internet, ya sean fake o sean de verdad y voy a ponerlas en esta sección En este primer capítulo os voy a traer cuatro historias buscadas en diferentes páginas, tengo que decir que estos vídeos serán pues bastante cortitos porque me da a mí la gana de que sean cortos y ya está La primera noticia dice así, pilla a su novia con otro y se hace un selfie con ellos Durston Holloway era un señor que estaría trabajando o alguna cosa por el estilo y llegó a casa Para su sorpresa se encontró a su novia con un negraco, bueno, con un hombre de color, siéndole infiel básicamente Él, pues en vez de despertarle o pegarle una hostia al tío como haríamos cualquiera, pues se hizo un selfie Y bueno, él relata, él relata que lo que él quería era vacilar y decirle al hombre que quería de desayunar O sea, what the fuck A ver, sinceramente, sinceramente, yo me pongo en la piel de este señor y yo no me haría un selfie Lo que a mí primero se me pasa por la cabeza es básicamente pegarle un palizón del 15, quedarle ahí medio muerto y a ella decirle Vete por ahí, que eres un poquito suelta y ya está Y ya está y me quedo tan pancho La siguiente noticia que tenemos me ha hecho muchísima, pero que muchísima gracia Y es sobre adolescente ingresado tras introducirse un fidget spinner en el ano O sea, en el agujero del hojaldre Aquí dice, aquí dice, está, es fake, es fake, pero me hace una barbaridad de gracia Y dice básicamente que tras salir la moda de los fidget spinner Este niño acabó en urgencias porque, pues, se metió uno por el puto culo, ¿sabes? Pero para la sorpresa de los médicos no solo había un fidget spinner También había un yo-yo Y 15 tazos de matutano O sea, 15 tazos Pero ese niño que... ¿Qué le pasa a ese niño? Detenido por orinar desde la noria en la feria de abril Un señor cuyo nombre no conocemos Estaba bastante ebrio en la feria como cualquier persona Bueno, cualquier persona que beba Yo, por ejemplo, pues no me vais a pillar Ebrio porque no bebo Pero la persona que bebe, pues... Sí, sí, porque aprovechan estas fiestas para pegarse la... 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 la padre O sea, la fiesta padre Bueno, pues este señor tenía un pedal de cojones Y no se le ocurrió otra cosa que montarse en la noria Le entrarían ganas de hacer pis o alguna cosa por el destino Sacó la churrilla Y meó desde arriba A lo que una mujer con su hijo que pasaban por debajo Relata esto Estaba paseando por debajo de la noria Cuando de repente me cayó algo en la boca Que sabía extrañillo Pues sí, pues sí Claro que te vas a ver extrañillo Es... meado Es fucking meado Pero claro, no contento con esto El señor con sus dos cojonazos que los tiene así de grandes Dijo Al menos Mear desde ahí Me sirvió para quitarme el cebollazo No, no, no apoyo yo este... Esta... Esta hazaña Pero sí que tiene que ser gracioso O sea... Para que no vamos a engañar A todos los hombres nos gusta mear desde un sitio alto Sí A mí me gusta A mí me gusta Y por último La última noticia de hoy Es sobre una reportera Que acaba siendo vomitada Por un borracho Esta mujer estaba haciendo un reportaje En una fiesta ultra mega guapa Ahí en toda la playa Cuando de repente Le vino un potaje desde atrás O sea, bueno, desde atrás Le vino un potaje desde por allí Que le hizo... No le cayó totalmente encima Pero sí que le salpicó Y a nadie le hace gracia eso La verdad O sea, a mí me potan Y me cago en la puta Os voy a poner Un fragmento del vídeo En el cual sucede eso Y vais a quedaros bastante crazy killa ¿Qué? ¿Os quedáis locos, no? Si es que ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Así que nada, chicos Hasta aquí el primer capítulo De esta nueva serie Espero que os haya gustado Ya sabéis Que un like y un favorito Os ayudan muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!